Yo contigo quiero estar Una mujer de muy buenos principios Y de mucha educación Dedicada a sus hijos Pero es un marido Encerrada en su mundo De mentiras y dolor Esa tarde de agosto A un bloqueo con noción Una noche sin estrellas En que ella salió a pasear Caminaba por las calles En estado de piedad En buscar de un amigo Que entendiera su dolor De pronto salió en su mente Y el rockero apareció Te amo y te extraño Y no lo puedo evitar Te has metido poco a poco en mi vida Cada día un poco más Te amo y te extraño Y no lo puedo evitar Y aunque el mundo no lo creas Yo contigo quiero estar Y no lo puedo evitar Te amo y te extraño Y no lo puedo evitar Te amo y te extraño Y no lo puedo evitar Te amo y te extraño Te amo y te extraño Y no lo puedo evitar Te amo y te extraño Y no lo puedo evitar 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 Y aunque el mundo no lo quiera, hoy contigo quiero estar Te amo y te extraño Te amo y te extraño Te amo y te extraño